La televisión del siglo XXI comprometida contigo. La televisión del siglo XXI comprometida contigo. con bastante anticipación lo prepararon para todos ustedes y yo solamente me quedo aquí para decirles que ya tenemos ganador del tiktok de la semana y el ganador este, a ver, producción producción, la ganadora del tiktok la ganadora del tiktok la voy a poner es, se llama Jens de Chávez Solís ¿cómo es su tiktok? ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy tenemos el tiktok tenemos el tiktok, producción no, no me pasan en un no, no, no feliz si ya sabías que vamos a pasar el video ¿para qué te haces? a usted no me pasa nada todo tengo que pasarte, ¿o qué? en la mano, peladito y en la boca bien enojados todos amanecimos bravas, ¿eh? este es el tiktok ganador, no se ve porque producción no me ayuda ni nada hay tanta producción atrás y no nos están ayudando en la camarita para que se vea bien como que traigo un piojo en la cabeza porque el señor me está viendo y se clavan pola estúpido solo en la producción lo mejor que hiciste no te ves está bien entonces listo listo muchas felicidades a la ganadora del tiktok ganó con 203 likes íntegros puros y todos sus likes fueron este siguiendo nuestra página post likes entonces este ya muchas felicidades ya nos pusimos de acuerdo con la ganadora va a estar aquí el programa de lunes para que estén muy pendientes y todas las personas que apoyaron al tiktok pues nos estén viendo el próximo lunes sin más también decirles que tenemos tarjeta de regalo el día de hoy entonces se va ya saben que tenemos que tener 45 listas para que la tarjeta se vaya el día de hoy ¿cuándo? ¿qué? ¿el día de hoy? sí no demonios me sacan me sacan agarra la onda vete no sirves para un programa por favor me sacan ¿cuántos? 45 ¿cómo no me voy a descontar el mundo? qué asco deberíamos de tener 68 a pesar de que yo estuve en la 45 no estoy orgullosa de pero bueno ok el punto es de que hace 3 años ahí también me da asco o grita en la nómina a ver si te sigues riendo peyton a ver ¿quién los lleva a la friki plaza? pero no voy a ir se va caminando ok bueno ya ¿qué pasó? bueno ok también escuchándoles que tenemos nuestro equipo muy activo en la página de facebook del grupo ronda que es etiquetar tres personas o más además de invitarlos a seguir nuestras redes sociales como twitter facebook instagram youtube y tiktok también compartir modo público claro pasen compartir en modo público la publicación y darle like a la publicación y que se estarán llevando que se estarán llevando peyton que se van a estar llevando una computadora una computadora un teléfono celular y una playera de tu equipo favorito ojo nada más participa tigres obviamente en américa pues no iba a decir le iba a seguir corriendo pero no ok bueno entonces como quieran como quieran bueno también y los pumas y quiénes más cruzazul y santos mejor dinos cuáles participan dulce palacios dorados dorados leones chivas los cultos bruxley los vultanes ya güey no mi mamá sigues sigues ya pablo aplástate mami no lo van a llevar a la fequiplaza no ya ya no es cierto no es cierto bueno este y que ya se me vio lo que iba a decir pablo ah si manden su tiktok a nuestra página del grupo ronda porque se cierra la convocatoria que sería lunes a las 4 de la tarde tienen todo este fin de semana para que graben o agarren su mejor tiktok y nos lo manden a esta misma página que es grupo ronda claro que sí ay también no se olviden de mandar su mensajito porque está apareciendo aquí en esta cosita ¿cómo se llama? técnico la cosa que pone preguntas la cosa que pone preguntas luces ah ok esto la pantallita de lucesitas la pantalla de luces que pasa preguntas durante el programa mate mamá y el no tinojes el no tinojes vato el no tinojes bueno pues espero que les guste el tema del día de hoy está muy bueno no si más ni menos antes presentarles a nuestro doctor Dylan que ya está bien preparado y casi no no está no viene dormido no viene dormido no crean se peinó se peinó con Shangri-La entonces no de porque ahora es su novia uy por qué o sea ahí no es espacio a lo mejor aquí buenas tardes doctor ¿qué andamos haciendo aquí? porque le ponen así nomás al bañiles con el tema del día de hoy el programa de mamás al bañiles quieres comentar tu tu queja aquí en el micrófono se escucha hasta acá corazón ¿y qué tiene? corazón ¿y qué tiene? corazón ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? se ve que es el maestro con la camisa de rayados el maestro el maestro estoy a la secu después de Chalán ok tienes tus 30 minutos de programa libres comienza Dylan ¿yo? Dylan es Chalán bueno ¿en qué vamos a doblar hoy? todavía traigo animo todavía traigo animo producción ¿hay problema si subo mi pie aquí? si hay problema claro que sí yo lo bajo enseñarías mucha pierna que estás enseñando mucha pierna bájala Pablo estás enseñando mucha pierna Pablo como decían los españoles el desamor bájate la pierna Pablo esto es lo único que estoy enseñando el fémur mira si un árabe me va oh lo siento lo siento oh demonios continuamos con el tema claro que sí mira mostrame los tobillos mira que sexy mis tobillos no sé cómo comenzar o sea ¿cómo comenzar? pues tu papá es albañil no no es electricista eres albañil ¿quién? tú ¿a qué te dedicas Dylan? un amigo que se llama la irse en albañil ¿cómo comenzar? para comenzar dinos dinos ¿qué es un albañil? bueno el albañil es alguien que trabaja en obras así en edificios muy muy altos o sea una persona que pinta un cuadro ¿es un albañil? no más bien obras se refiere a alguien que escriba un libro es un albañil no o sea obras se refiere a la palabra de obra pero obra es como un ¿cómo se puede? ¿cómo se puede? ¿qué dice? tergiversal obra obra como una misión pongámosla más fácil una misión es como una misión que tienes que hacer en alguna parte o sea por ejemplo le ponen una obra a un albañil y es como algo que tienen que hacer en alguna parte de un edificio por ejemplo si están viendo esto por favor hay un especialista que tiene un grupo de personas que les pone si tengo el cap a mí me lo voy a estar en peligro a mí no me cabe la ropa ya que continúe continúa ya bueno es lo que hacen los albañiles ¿qué se celebra el día de hoy? es el día de los abuelitos déjalo siéntate son golpes de amor te amo continuemos ¿qué es un albañil Dylan? bueno ya lo voy a tener que repetir son golpes de amor Dylan a ver lo tiene ¿puedes por favor callarte Pavlov y dejar que ¿cómo se llama Dylan? eso no lo que dije ahorita parece que el albañil me está dando un beso a ver esto es fuera del tema pero vamos a hacer una complacencia a ver ¿tú me dices dónde? ahí no vamos a entrar más alta más alta más alta ahí 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 me la pasas por favor ahora sí continuemos ¿qué son los albañiles? continuemos no ves estamos jugando un chingo ya no se regañaron continúa el tema nos van a pagar tres mil dólares aquí está bueno un albañil ¿qué es básicamente? un albañil es lo que hace bueno ya puedo decir un poco más resumido es la persona que hace las casas por ejemplo que pone bloques que pone piso de hecho la estructura la estructura donde va la casa primero la hace yeso y después pone los bloques y bueno todo eso pues el bañil pues es eso hace casas hace casas y construye edificios y cosas así hace amplía cosas amplía casas o sea puede destruir también ¿por qué? hace eso ok ¿pablo? ¿qué es un albañil pablo? señorita si me puede dar el lujo puede hablar claro que sí ¿cómo no? o puede proceder su palabra claro ¿qué es un albañil? se están copiando de mi de mi acordeón ¿qué es? yo me dije el cetón de boda ya sí hace obras de orto para algunas es arte para otras es cualquier trabajo ustedes los albañiles sufren mucho abuso y daño psicológico dentro de su trabajo por sus jefes por sus jefes hay mucha hay mucha sobreexplotación infantil en lo que los chavos de 16 15 años los llevan a que hagan el trabajo cuando un niño así en menor edad no debe trabajar entonces ¿qué pasa? también hay muchas muertes por accidentes en el trabajo y es trabajo arriesgado cansado pero ganan bien algunos ganan mal otros y no tienen un sueldo fijo porque puede variar mucho depende del trabajo entonces un día te puede ir bien un día mal ¿ustedes han tenido personas que hayan conocido que sean albañiles cuba? sí ¿quién? un amigo de mi papá ¿qué? es albañil chivero yo también tenía un amigo y yo también tenía un amigo de mi papá que se llama Paco ¿cuáles tíos? me dio la parada de edad pero no los conocí como albañiles ¿qué edad? yo tenía un amigo amigo de mi papá ¿te acuerdas a Paco, Dulce? ¿te acuerdas a Paco? ah es el Paco de albañiles Paco Pacorro Paco Six Paco Six a mí me cae bien ahorita está en Estados Unidos que más descanse ahorita está en Estados Unidos ¿ya fue y yo? no pero así lo dijo ¡ay! ¡cáles son cinco todos! ¡es un reglamento puro palazo! ahorita está en Estados Unidos de ser albañil te puede abrir oportunidades si eres reconocido si no, no pero no es una profesión que tenga un sueldo estable ¡ay! además de que es muy riesgosa pásale me pegué en el pásale no, que se lo déjalo ya depende de quién te ponga el trabajo de la obra también depende mucho de eso los maestros sí, o sea no, o sea depende del el que te ponga a hacer el trabajo te pagan también dependiendo de la persona pues a veces te pueden pagar muy poquito es muy ¿te estás copiando acaso de lo que yo puse? es que está volteando no, estoy así estoy así yo traigo aquí los videos de continúa Dylan claro no, ya lo dije ah, dije me igual espérame ahí era spammer ahí es de como si uno se metiera a su sección del notinojes no estabas aquí estaba sentada bueno yo aquí nada más aparezco tantito para que se parezca doña chonita en serio bueno yo nada más iba a decirles que pues ahorita el mundo del espectáculo está de luto ya que falleció el loco Valdés oye mi cabello mi cabello bueno entonces este pues nuestras sinceras condolencias para la familia de el loco Valdés ¿por qué te ríes? ¿por qué te estoy riendo? aquí en serio no yo te pregunté a ti tú te ríes cuando dijo el loco Valdés ¿cuál comentario? estamos de luto continuamos ¿está loco? ese vato que comentó eso es una reata ya pone F por el loco Valdés bueno entonces este pues nomás quería que se enteraran por si no sabían pues ya lo saben ¿ok? adiós y el peto ya va la carretera ahí antes de sí ¿a nadie ha revelado? antes de continuar me gustaría decirles que compartan este video para poder llegar a los 45 espectadores ¿sí verdad? ¿qué? para la tarjeta ya nos acaban de decir que 50 eh nunca hemos llegado a 45 ni a 40 hemos llegado a 40 no pero para regalar una tarjeta ¿no? sí acaban de decir que a los 50 ¿quién dijo? a mí yo no veo ningún comentario yo que sepa son 45 hay que llegar a los 45 a menos que aquí nos comenten que sea 50 ¿a quién le dijeron? ¿a quién le dijeron? a nadie le han dicho a mí no me han dicho nada el punto aquí es que hay que llegar a esa cantidad de espectadores para pues regalar la tarjeta cosa que no me tomé foto con la tarjeta ¿qué es ese güey? es de tu país eres demasiado de un güey para la tarjeta ¿eh? de un güey eres un señor nada más que tú te metes al mundo de los chavos ¡oh! continuemos con el tema claro que sí estábamos con que Pavlov estaba diciendo que el trabajo de una albañera era muy es muy peligroso ¿continuamos? Pavlov estoy hablando con una maestra estás hablando con con Abraham por más importante que sea estás en programa ¡ah! ¡buena chica! ¡párate bien! por favor sigue Leland no me tardó dos minutos ¿qué quieren que digan? pues el trabajo de una albañil o sea no qué hace sino pues todo lo que conlleva los peligros el trabajo de una albañil es un museo peligroso dependiendo de de dónde sea el trabajo si es en un edificio son muchas probabilidades de que tiene para fallecer para para que ocurra algún accidente en muchas casas siempre son caídas o caídas de láminas de material no nada más de láminas o que se encajan las varillas yo he visto muchísimo eso las varillas porque ellos bueno de las estructuras ellos son se mantienen cuando están haciendo un edificio de la pura estructura y si dan un mal paso se pueden caer y es muy peligroso el trabajo de electricista y de electricista bueno de los albañiles que ponen así las corrientes de luz pueden o sea sí pero pues hay muchas casos donde ponen las corrientes con tubos donde pueden incluso electrocutarse en algunos pueden electrocutarse y perder la vida ok pues bueno sí es todo el día de hoy no no es cierto estaba buscando alguna nota de accidentes de albañiles ahorita se las leo pero pues sí básicamente ah bueno yo les quería comentar algo y esto no es de albañiles tampoco pero tiene mucho que ver hace como dos tres años en mi escuela estaban pintando ya el tercer piso de la escuela y yo estaba pues en mi edificio obviamente ni modo que anduviera ahí deambulando pero el punto es que uno de los pintores se cayó y se murió y fue noticia local no pues no es como que salga por la ventana de la escuela y decirle qué onda qué andas haciendo ¿viste cuando cayó? no no la verdad no me hubiera gustado verlo porque yo me río mucho de todo entonces yo no pudiste presenciar semejante atrocidad no, no lo pude presenciar pero yo estaba o sea en ese lugar en paz descanse y nos dieron salida ese día en paz descanse esta persona que trabajaba honradamente pero por un accidente que no pudo pronosticar se acabó con su vida amén amén continuemos en México la población ocupada como trabajador de construcción o albañil asciende a un millón 131 mil en pocas palabras no voy a poder listear personas prácticamente la totalidad son hombres el 99.6% son son hombres señaló señaló la INEGI 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 así así la señaló no despiste bueno el instituto donde bueno casi no puedo casi todos los albañil son hombres métete no estoy diciendo que no haya mujeres solo estoy diciendo que pues son casi todos ¿quién se fue? ¿quién se fue? ¿quién se fue? ¿quién? casi todos son hombres ¿quién? 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 ¿quién fue? bueno y la paga de ¿qué es esto? ¿quién? ¿me regreso a mi lugar? ay no que ya te iba a ir nunca dije que ya me iba a ir bueno ¿ven como es desgraciada la gente aquí? me quitan mi lugar la paga de albañil en Ciudad de México son bueno es que la paga de un albañil depende mucho del lugar depende mucho del lugar donde sea de los estados ¿quién se va? sí ella ya se va yo traigo mi carro por favor dejen de aventar cosas este es un programa serio ¿te los vas a llevar a ir a...? estamos en programa Luis o sea ok entonces ¿estabas hablando tú? sí la paga de los albañiles depende mucho del lugar donde sea también es muy baja como hay albañiles que son muy buen pagados hay otros que de verdad o sea nada yo creo que no es para sobrevivir sí en los estados en diferentes estados puede haber un estado en el que te pague muy bien y tengas tenga un albañil una vida estable una vida buena pero hay muchos otros donde pueden vivir casi como yo dije varía mucho sí en la pobreza extrema no pero pueden ser o sea pueden vivir en pobreza y sí varía demasiado por cada estado en el que trabajan mira voy a abrir el directo no es que él sabe bueno yo también pero yo quiero leerles una nota de Ciudad de México dice dos trabajadores dedicados a la construcción fallecieron esta tarde luego de que se cayó sobre ellos un material para construcción al parecer tabicón en un inmueble en construcción en la avenida Insurgente Sur cabe mencionar estos en Ciudad de México Peyton podrías dejar de hacer ruido por favor gracias los dos albañiles entre 25 y 30 años o sea fíjense la edad de estos albañiles son súper más bien eran súper jóvenes entonces pues acabaron muy pronto con su vida por un trabajo que es demasiado riesgoso y nada en un inmueble en construcción de 25 niveles para departamentos permíteme las autoridades capitalinas reportan que hasta el momento se cuenta se cuenta con información de que los trabajadores realizaban sus labores en el piso 17 y se abrió Siri una disculpa y tuvieron el accidente de estar subiendo al tabicón por un elevador industrial tipo montacargas o sea fíjense qué edad tenían estos albañiles y qué tan rápido acabaron con su vida solamente por pues por hacer su trabajo básicamente es un trabajo muy riesgoso y muchos de ellos ni siquiera tienen seguro para este tipo de cosas entonces pues sí simplemente se mueren y ya pues sí no hay quien cubra sus gastos médicos ni nada y también cabe mencionar que hay demasiadas enfermedades por todo bueno cuando están en la construcción hay un bueno si no quieres no ahí cuando están haciendo mezclas suelta el polvito todo ese polvito aunque bueno yo siempre he dicho como que pues hace demasiado daño o sea muchísimo cualquier cosa de tierra o así que respires pues hace daño ahora imagínense ellos que están trabajando ahí pues también les hace muchísimo daño tanto cortarse y esto que el otro porque pues hay no sé tornillos o cosas ahí con las que les pueden pasar enfermedades con una simple cortadita pues entonces sí conlleva muchísimas cosas y demasiado riesgoso este trabajo para mucha gente que la comienza tan joven y como ellos que terminan su vida tan rápido podemos continuar bueno yo estaba hablando sobre la paga de los albañiles en cada estado por ejemplo en Ciudad de México con un albañil así normal o sea de un trabajo de un edificio lo que sea el precio digo el precio la paga va por ahí de 7 mil pesos al mes más o menos por ahí y aquí en Monterrey Monterrey es de 9 mil 500 más o menos al mes no 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 pero eso es 9 mil yo también tengo ese son 6 salarios o sea 6 personas juntas ganan 9 mil 444 pesos al mes albañil si es México con 46 salarios o sea son 7 mil 165 al mes más o menos por ahí va bueno tú tienes supongamos supongamos que son 393 pesos a la semana sí más o menos puede ser o sea para sobrevivir un mes eso es y bueno dependiendo si tiene familia o así podría ser muy difícil tener una vida con 300 pesos si yo creo eso está muy por debajo del sueldo mínimo y no yo siento que no no se puede vivir con eso imagínate un albañil que tenga que pagar camiones tendría aquí en Monterrey que cuestan porque básicamente estas cifras que dimos son de aquí de Monterrey el camión cuesta 12 pesos supongamos supongamos teniendo tarjeta te cuesta como 11 pesos o sea un peso menos entonces imagínate cuánto tiene que gastar como 100 pesos a la semana o más solamente en camiones y les queda para comida como 200 pesos yo no comería yo sola hay unos que tienen que mantener a su familia con 200 pesos pues no se puede entonces antes de continuar perdóname Dilan antes de continuar vamos a ir a un corte y ahorita regresamos Canal 30 Teleronda la televisión del siglo XXI comprometida contigo buenos días buenas tardes buenas noches oiga quiero recomendar el espacio óptica comentarios más allá de lo evidente lo hacemos seguido dos o tres veces por semana tratando temas que no son muy comunes ciertas investigaciones ciertos aspectos que son de importancia que son de importancia social yo lo invito para que nos busque a través de Teleronda Canal 30 a través de Grupo Ronda en todas las plataformas de la red revista ronda número 563 en esta ocasión en portada la 4T contra los cárteles del refresco y la comida chatarra disfruta de nuestro contenido editorial con nuestro estilo diferente con nuestras secciones como Ciudadanos del Mundo Ronda de la Historia fotointerpretaciones vidas trascendentales y mucho más ahora puedes revisar todo el contenido de la revista ronda de manera digital en nuestro portal www.isun.com diagonal revista ronda donde podrás echar un vistazo a nuestros más de 500 volúmenes de la revista ronda el portal se actualiza constantemente cada mes con cada nuevo número que sale a la vez para más notas de interés visita nuestra página de youtube e instagram como Teleronda MX nuestra página de twitter como 30 Teleronda en redes sociales nos puedes encontrar en facebook como grupo ronda donde encontrarás contenido de canal 30 Teleronda revista ronda y ronda videoproducciones no dejes de escanear nuestros códigos QR donde te trasladarán directamente a la nota de la revista para que puedas leerla de manera digital canal 30 Teleronda la televisión del siglo 21 comprometida contigo a la nota de él no de 2 2 2 2 3 2 3 2 metete en mi perfil No, de Facebook Regresamos al programa Claro que sí Tienes el cubrebocas al revés, Rey Ah, ¿qué le importa? Así no se comporta Entonces, pues continuamos En este bonito programa Ay, mira, voy a leer los comentarios Dice Pavlov, no puedes estar hablando Dentro del programa todo tu tiempo Debes dedicarlo al tema Tenían 13 personas y bajaron a 6 Los albañiles ahora corren más riesgo Trabajando en estos tiempos de contingencia Muchos ni les dan medidas sanitarias Necesarias para trabajar Eso es muy cierto Y de verdad, aparte de esto Es que yo estaba leyendo ahorita una nota Que en Tampico hay alrededor de 5 mil O más albañiles Que ni siquiera tienen trabajo Por todo, de que están O sea, todas las obras se detuvieron Por lo mismo de la contingencia Entonces hay muchísimas personas Que en estos momentos Justo no tienen trabajo Que se dedicaban a la albañilería Y todo este tipo de cosas Y pues tampoco no están recibiendo dinero Ahora imagínense Ese mini sueldo que tenían Ahora sin ganar absolutamente nada Que se llaman un only pants Claro que sí Pueden hacerse un only pants Vamos a dejarles el link No es cierto Pero sí, de verdad Hay muchas que ni siquiera Están tomando las medidas necesarias Y es un gran riesgo Tanto para los trabajadores Como las personas que están construyendo Bueno, más bien Las personas dueñas De estas cosas que se están construyendo Seguimos leyendo los comentarios Que dice Estaría muy bien que las críticas Fueran en privado Y no las exhibieran en vivo Como consejo Y que Pavlov no se duerma ¿Cuáles críticas? ¿Quién le va? ¿Están criticando a... ¿Leva? ¿O? No, de... Pavlov Me gustaría saber qué críticas Coméntalas aquí En el mundo Más de 12 millones De trabajos estables Dice No tienen... Espérame No tienen entrevistas En este tema No porque estábamos en ruta Y no había nadie Quien las hiciera Hay que recalcar Que en el mundo Más de 12 millones De trabajos estables Fueron retirados A muchas personas Y los albañiles Se quedaron sin trabajo Pasaron muchas tragedias Aún así Todavía hay personas Que siguen trabajando Pero Los albañiles Son de las personas Que menos tienen medidas Para trabajar Más propensas A enfermarse Más propensas A tener un accidente Como dije Yo tenía un amigo Amigo de mi papá Que era albañil Entonces Si muchas veces Se cortaba Yo veía que le valía Y seguía igual Entonces Le cortan los tendones Son personas Que aguantan mucho Y merecen respeto ¿Cómo piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes Señoritos Carles? ¿De qué? Estaba leyendo una nota Me disculpame ¿Qué piensa usted Sobre estas personas Que sufren día a día? Todo eso Que dije Estaba leyendo una nota Te dije No te puso atención Que dije Que la mayoría De los albañiles Tienen accidentes Se cortan Y Sí Los dan por igual ¿Qué pienso al respecto? ¿Qué piensas? ¿Qué deberías tener un respeto Para esas personas Que resisten todo eso? Pues no tanto respeto Sino deberían de tener Algún seguro médico En los que se puedan atender No, para las personas Que le tendrían que tener Un poco respeto A esas personas ¿Pero qué tiene que ver Las heridas con el respeto? Digo Son personas que Ayudan a la economía En México Las sustentan mucho Supongo Yo por lo menos Creo que merecen Algo de respeto Por estar ahí todos los días Ah Pero estabas hablando De las heridas Sí O sea Hablo de todo lo que Todo lo que pasa En día a día Ah, ok Hablo de sus Ganas de seguir ahí Ok Si hay albañiles Que la verdad Si se pasan de lanza Porque me ha tocado Pero no todos son así Entonces yo siempre He sido una persona Que respeta muchísimo Y no juzgo Ni nada Pero también Digo Hay que pintar nuestra raya Ok Sí Tener respeto Tanto yo a ellos Y ellos a mí Pero si Me estás faltando respeto Obviamente Te voy a contestar mal No es como que me digas De que Ay mamacita Yo te voy a contestar Hola, buenos días Pues no No quiero su piropo Testigo de eso Soy ¿Qué? 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 Claro Sí, bueno Ustedes lo vivieron Pero no con un albañil Sino con el que limpia Los vidrios en la avenida ¿Se acuerdan? La primera vez que lo subí al carro Yo le dije en repetidas ocasiones Al señor Que limpia los vidrios No me limpie Le estaba haciendo De que no No, 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 no No es cierto Le estaba diciendo Y le dije Qué chingada madre Empecé Qué chingada madre Pinche madre Pues es que yo le dije Que no Nada más Les haces así Pues ya eso significa Que no Entonces pues bueno Obviamente también Yo a veces les digo ¿Sabes qué? Yo te repetí Varias veces Que no me limpiaras el vidrio Pues no te voy a dar nada Porque yo no te lo pedí O sea Porque en buen plan Te dije que no Y lo hiciste Entonces Yo quería decirles algo Y esto es también Con los albañiles Pero esto Por así decirlo Es una nota Media chistosa ¿Se acuerdan del oso regio? El oso que anda por ahí Haciendo sus maldades Pues resulta que se robó La comida de los albañiles Hace una semana En San Pedro Es en serio En San Pedro pues Vieron al oso Robando la comida De los albañiles Usted lo ha visto Si usted ha visto Este oso Este ¿Lo están viendo? Ese oso ¿Cuál a ver? Denúncelo Pobre espía Ese oso ha hecho Muchísimas cosas aquí No veo de lejos No traigo mis lentes Tampoco hace un mes Que no lo traigo Dice Más en Palacios Estaba haciendo La lista de mi boda Y ya somos 114 Solo quería decir Ah bueno Tiene mucho que ver Con este tema Demasiado Creo que es muy interesante Saber que Manuel Palacios Se va a casar Como podremos pedir su boda Que esté viendo esto Que quería hablar Es que Como dije ahorita Los albañiles son Una de las razones Que más sustenta La economía de México Que hace que muchas personas Tengan vivienda Entonces No sé Yo pienso que Si está muy cañón Es como los inmigrantes Es como los inmigrantes En Estados Unidos Que sustentan mucho La economía de Estados Unidos Y ayudan a muchas personas Yo veo que son muy importantes Para que a la sociedad Le falta mucho Lo que son los albañiles Otra cosa Yo me gustaría saber ¿Por qué las personas Se vuelven albañiles? Ah La mayoría de veces Es porque no reciben La educación suficiente La Y una minoría de veces Es que sí tienen La educación suficiente Pero no tienen Las oportunidades De poder desarrollar Su conocimiento Entonces Casi siempre son personas Que no Tienen Oportunidades O que no tienen El conocimiento Totalmente Para poder Tener una profesión O un trabajo Donde tengo Un sueldo estable Esas son las principales Los principales O sea El principal por qué Son albañiles ¿Tú por qué piensas, Dilan? Pues Por lo que Por lo que Por lo que Hay mucha gente Por lo que Por lo que Lo entendí Que se hace Albañil Por ayudar a su gente A su familia A sus tíos No sé A sus papás Sí Y Por eso mismo A sus papás Ya se retiran Pues ellos Siguen el mismo camino Siguen siendo albañiles O También Algunas veces Algunas veces Tienen que hacerlo Por necesidad Hay veces Que no Tienen falta de estudios Y entonces Se van del albañiles El problema Es que Es que muchos Por tener ya La costumbre La profesión De ser albañiles No van a otras cosas Se quedan ahí Para siempre Sí Ya no buscan Otra alternativa Solo se quedan Siendo albañiles La mayoría No estoy diciendo Que todos Hay gente Que ha trabajado En Botargas Como Doctor Sidney Doctor Sidney Este ¿Quién era Este El actor Que trabajaba En Botarga El Pollo Loco? O trabajó En un KFC El punto Es que Trabajaba En una Botarga El KFC Y de un día A otro Le dieron Propelación En películas Tuvo mucho Apoyo Ahorita El día El día De hoy Creo que Es Ultramillonario Es de los actores Mejores Parados De Hollywood No acuerde su nombre No acuerde su nombre Pero el punto Es que Sí Puedes tener Muchas oportunidades Si le echas ganas Entonces El trabajo que tengas Siempre va a ser honrado Por lo menos Para mí Voy a respetar El trabajo que tengas Por lo menos Que seas Vila Bueno Sí Hay mucha gente Que no tiene La buena Bueno Sí Respétame La misma Oportunidad Como lo tuvo Ese ¿Qué es? Dice Gerardo Hernández Felicidades Emanuel Felicidades Emanuel Emanuel Dice Gracias Gerardo Hernández ¿Dónde dice? A ver ¿Por qué te fijas En la mesa? Lo acabo de notar Hoy en día Ahorita me acordé Cuando dijiste Cuando tú empezaste a hacer La suma No sé qué estás haciendo Estás calculando Desde tu celular El sueldo Eso fue desde que empezamos El primero Sí Lo quería decir Pero no encontré oportunidad Pero es como algo Como extra Como extra Que sí Es el sueldo Ahorita mismo Por día Por día Por día Por día Brad Pitt Brad Pitt es la persona Que trabajaba En una botarga de pollo En un restaurante De pollos Es Brad Pitt Ya continúa Dilan Te estoy esperando De 350 pesos A 400 pesos Viene siendo el avance Bueno Eso fue lo que yo dije Del avance Pero depende del avance Que probé por semana Eso fue lo que dije Cuando hice la suma Fíjate lo que me salió En la suma No te acuerdas Sus estadísticas 393 Pero para ser un poco más exactos Tus cuentas están mal Sus cuentas están mal Según Tu mamá Dice que 385.56 pesos Al día Que da un total De 927.8 pesos A la semana Menos de mil pesos Hay albañiles que Cobran menos O sea Porque después Les sigue Ciudad de México Que son O sea Ah no Bueno Si está bien Cabrón esto 50 salarios Al mes 7133 pesos O sea ¿Cuánto ganan? Como un peso Cada uno O qué Y luego 20 salarios En Guadalajara Son 6.878 Y 7 salarios En Ciudad Aquí estamos jugando Otra vez Ciudad de México Acabamos de tomar Directo Con la Ciudadera De Dilan Qué rico Yo se la compré Es mi currón Dice Deja de hablar A Dilan Scarlett Y no te burles de él Ay Dilan Ay ¿Por qué te burlas De mi bebé Dilan? Nadie se burla De Dilan aquí De mi baby Dilan Habla Dilan Vas a tener Tus 20 minutos Todo el mundo Quiere que hables Bueno sí La veñiga Igualajera Como dijiste De Por cada 6 salarios Son 9.444 Pesos al mes Y En Itzapalapa Ciudad de México De ¿Cómo se dice esto? Ah sí Por 7 salarios Son 5.625 pesos Al mes O sea Es el más bajo Creo De De Algunos de los estados Y ciudades de México Es de 5.625 Ya sé Lo repetí No sé por qué Pero Después De eso Sigue Puebla Por 7 salarios Son 6.988 pesos Al mes Por 7 salarios Bueno Ahora No tienes tus 20 minutos No, no es cierto De fama No es cierto ¿Lo pidieron? No Fíjate Aquí dice Gerardo Hernández Es el jefe ¿Cuántos 20 minutos? ¿Cuándo dijo 20 minutos? Aparte dijo que solo dejé hablar Lo que yo iba a decir Yo ya lo dije No estás entendiendo Lo de los salarios Díganme Sí, aquí dice Uno no entiende Aquí los salarios Sí, es cierto Es que todos Aquí en la oficina Somos ignorantes El ser supremo Sí Es el que nos reparte La sabiduría Del sagrado fruto Del conocimiento ¿Cómo? No, no Pero Sí Somos unos ignorantes Nurka No sé Pues Perdón Sí Soy un ignorante Aquí Claro No leemos Y nos saldremos Y las dilan en la portada Las providen en la portada A ver Pues estoy buscando aquí notas Porque básicamente El tema Ya lo abarcamos Hoy no habrá tarjeta Sí, sí habrá tarjeta Sí Sí Va a comprar La mamá ¿Dónde dice Hoy no habrá tarjeta? Me preguntaron Voy a ir por un mes Ya Quedan 15 minutos Y no hemos llegado Ni siquiera a la meta ¿Estás de acuerdo? Bueno Vamos a ir a un corte Ahorita Regresamos Canal 30 Teleronda La televisión del siglo XXI Comprometida contigo Bienvenidos a Notinojes Bienvenidos a Notinojes Más cabrón del internet Con locales Nacionales Internacionales Con locales ¿Qué? Noticias Noticias Perfecto También con espectáculos Y las balconeadas Más sabrosas De los políticos Empresarios Y gente De la élite Martes y jueves Una de la tarde No te pierdas El Notinojes No se lo pierdan No Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Dulce Palacios Y vengo a invitarlos A este gran concurso Que el Grupo Ronda Tiene para todos ustedes Y consiste en Mandar un Tik Tok Hecho por ustedes mismos A nuestra página De Grupo Ronda Después de ahí Nosotros lo subiremos A nuestra plataforma Y el Tik Tok Que obtenga más like Durante la semana Ese Tik Tok Es el que ganará 500 pesos Por semana Habrá un concurso Cada semana Y al final Al finalizar Los tres meses Se hará La final De los Tik Tok Así es que ¿Qué esperas? Manda tu Tik Tok Solamente tienes Hasta los lunes Hasta las 4 de la tarde Para mandar tu Tik Tok Y subirlos a la plataforma Además de que Cuando ya esté Arriba en la plataforma Invitar a todos tus seguidores Y a todos tus amigos A que le den like Y seguir nuestra página De Grupo Ronda Así que ¿Qué esperas? Concursa Participa Y gana En Grupo Ronda Canal 30 Teleronda La televisión Del siglo XXI Comprometida contigo Desde el siglo XXI Continuamos Bueno pues Yo les quería decir otra cosa Que también es sobre los albañiles Y es que mande No, gracias No quiero hacer tus cosas raras Un albañil perdió la vida al caer de un andamio ¿Sabes qué son los andamios? Ahí no son andamios Enfrente de los generales venden andamios Bueno, básicamente En Chihuahua pasó esto en la colonia Santa Rita Un albañil pues se cayó de un andamio Se le vino abajo O sea, no se cayó literal El andamio se cayó y pues él cayó Y pues Murió en Chihuahua Esto fue Les voy a decir cuándo fue Esto fue hace aproximadamente 3-4 horas En Chihuahua Ven como tan rápido al pasar las horas Mueren albañiles Y no solamente aquí en México Demasiados Demasiados Pero creo que México es uno de los países O sea, que Peor paga a los albañiles Entonces En Estados Unidos Pagan mucho mejor A los albañiles Lavando platos Hay muchos albañiles Que se van para Estados Unidos Para que les paguen mejor Mejor Sí, verdad ¿Tú conoces alguno que se haya ido para trabajar? Sí, mi tío ¿Y le pagan bien? Sí Bueno, ya no sé Ya no ha venido, pero Ya no ha venido ya Hace mucho no lo veo ¿Tú conoces algún albañil que se haya ido y le haya ido bien? ¿A dónde? ¿Se haya ido a dónde? A Estados Unidos A Nueva Zelanda Sí, pues El que dijiste, pero aparte otro ¿Para conozcí? ¿Un mago más? ¿Un mago? No, al chile otro no Pero sí, ese amigo A mi papá se fue Ahorita le estoy yendo Yo no conozco ninguno Entonces no podría hablar mucho Le va bien Le va bien Sí, le estoy yendo bien Muy bien ¿Por qué sí? Ah, bueno Tiene como 30 deudas Ha conseguido entrar en Zoom Hablando inglés Que ya se le olvide el español Hola, amigos Hola, chicos Hola, chicos Vamos a ver si tenemos comentarios Dice No, no hay comentarios No hay ¿Y la tarjeta? Sí, es que bueno El tema pues ya lo abarcamos básicamente ¿Mande? Este tema fue una orden de nuestros superiores De nuestro punto de conocimiento Nosotros no hemos elegido este tema No hemos elegido el tema Pero igual esperamos que les guste Y que sea de su agrado exactamente Porque el tema pues básicamente Pues creo que ya lo hemos abarcado Es todo No se te puede decir Es un tema muy bien Es un tema poco Yo ya dije Lo que tiene que decir Pero pues si quieren Si me preguntan algo Que está lo mejor Bueno, no, no Es cierto Díame, es que siempre es lo mismo contigo Bueno, ya hablamos Bueno, sí Es que la verdad Ya dijimos toda la información En el principio Ahorita dijimos de la paga Es lo del peligro que conlleva este trabajo Sí, la verdad Es un trabajo muy infravalorado Por algunas sociedades Cuando en verdad Muchos edificios de ahí Fueron construidos por albañiles Pues ni moque Sí, ni moque Por unas vacas Es muy infravalorado Cuando tiene mucho peligro Hay mucha gente que se expone mucho al sol Y le pueden dar Es muy pesado Es muy pesado De verdad Porque A los que ponen techos A los que ponen techos Siempre se pone mucho al sol O también Si es una altura más alta Pueden tener un peligro De un mal paso Y se pueden ir a una caída Y muertos Ya se me olvidó Lo que iba a decir Muerte como el Saitama Dulce Palacios comenta Saludos desde el consultorio Saludos Tiene una liposcultura Una bichectomía lipopapada Y liposcultura Wow, qué ofertón Los albañiles Al no tener estudios Pueden aprender cosas Mediante la práctica Como es La forma de que Las personas que saben Que tienen más experiencia en ellos Pues O sea, tienen más experiencia En hacer eso Pues Les enseñan a hacer las cosas Mejor Y bien Y se vuelven Más expertos en eso Y ahora ellos se convierten En esas personas que enseñan Y les aumentan Les aumentan el sueldo Como los fetos Que son ingenieros ¿Vas, Karim? Los fetos ingenieros Los fetos ingenieros Los Provida cree que Los fetos dicen Quiero ser ingeniero Sí Que van a ser empresarios Les van a ser cortecitos Pero que aunque nazcan Y no coman nada En sus primeros días de nación No Presidente Pueden salir adelante Presidente Y luego león Que llevan un perro infierno Siete años Bueno, no estamos hablando Sobre Pero que luego le pagan Habiendo Cidulce La que ahorita estaba aquí Dando el anuncio Tiene coronavirus Este programa yo creo Que se suspende Y todos así por su madre Pues traía como que me dio síntomas No podía respirar bien No podía respirar No, me había valido Y luego yo Aunque No hay No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Bueno, continuamos Peyton ¿Algo más que quieras agregar Al tema? Que Que pues Cállate probé Para 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 que ¿Cómo se llama? Este tipo de ¿Cómo se llama? De sucesos Se llama Sonuchin Los albañiles Este Tienen que tener Una protección Para que Los borran Estos incidentes Que Para Para no tener Es Es como si Lo estuvieran Más o menos No, pues Como si Lo estuvieran esclavizando Más o menos En cuatro minutos Se acaba el programa Se acaba muy poco Y eso se podría Solucionar Solucionar Sí, sí, sí Al darle Estudios a las personas Al darle más oportunidades Sí Pues estudiar un puerto Sí Clases online Sí ¿Por qué le pidas? Se vio el golpe en directo ¿Por qué le pidas? Me quedé atrás A ver Vamos a verlo Vamos a verlo ¿Por qué le pidas? Qué feo No lo que el celular No, hombre, ni modo Me la debe Por haberle dicho A mi hermana Se o jaja Y aguántese Ay, así yo te aguanto Mi amor Con síntomas Y sentada Con todos los niños Bien ahí Dice Dulce Palacios Dice Kevin Salazar Y la tarjeta Jaja Yo no vi que llegáramos A los 45 espectadores Que después me dijeron Que eran 50 Pero yo estoy bien segura Yo veo 5 Pero... ¿Me ven más a mí? ¿Jugando por mí? ¿En serio? Pero esto... Esto es... ¿Ven más de un pepinillo? Esto se debe a que yo no puedo compartir el directo Porque estoy restringida 30 días En Facebook 30 días Por comentar Pincho vato puto me cagan Nos van a tirar el directo Los hermanos de mis abuelos ¿Cómo que abuelos que has tenido? ¿No tienes un abuelo? ¿Tus abuelos no hacían bañil? Mis dos... Bueno, uno Mi abuelo De parte de mi mamá No era bañil Pero... Tenía... Tenía casa Sabía sobre esas cosas Sí, pero... Sabía cómo dar vlog Sabía cómo dar vlog Pero era bañil Sabía cómo dar vlog Si era el bañil ¡Era la cierta pintaña, mi amor! Pero no conoces a ningún vecino O algo así Que sea el bañil La leyenda del bañil No La leyenda del bañil No 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 Entonces Así básicamente Es como Como la gente es ahora Claro que sí Pues este programa ya está llegando a su fin ¿Tenemos algún otro corte? ¿Para mandarlo? No, ya no tenemos cortes Pues básicamente No queda más que despedirnos Adiós Le doyendo al bañil Él es Fabio Dylan Peyton Scarlett El técnico El segundo técnico Y el vato que nadie conoce Wow Bye Bye Se me lo pido Jejeje La televisión del siglo XXI Comprometida contigo La televisión del siglo XXI